Empezamos en la trinchera, tu podcast especializado en extrema derecha y el avance de los discursos de odio. En la trinchera pertenece al Descubierto, medio web especializado en la misma temática. Te habla Juan Fernando Albert, director del Descubierto e investigador en Derecha Radical. Me acompaña Adrián Juste, psicólogo, escritor y jefe de redacción del Descubierto. ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, aquí un día más. Como siempre, el podcast se dividirá en tres secciones. La primera, el debate, donde desarrollaremos el tema principal del podcast, la segunda, actualidad, donde hablaremos sobre noticias relacionadas con la política y la extrema derecha alrededor de todo el mundo. Y para terminar, el Ultra del Mes, donde Adrián nos traerá alguna declaración excéntrica o polémica relacionada con algún personaje de la extrema derecha. Y ya sin más, empezamos con la primera sección, ¿verdad, Adrián? Así es. Y la primera es el debate. Y el debate de hoy yo creo que tiene bastante vigencia y va a ser bastante interesante. Hablamos de Vox y la Internacional del Odio, toda esta red de la extrema derecha que se está tejiendo, está ya en buena parte tejida, y se ha estado desarrollando estos años. Actualmente, la extrema derecha se diferencia en un rasgo esencial de la del pasado. La del pasado era profundamente nacionalista, pero además rechazaba el internacionalismo. Digamos que las alianzas entre distintas potencias ultraderechistas siempre tenían ciertos problemas y confrontaciones. Por ejemplo, pese a la fuerza del eje en Europa, la extrema derecha y el fascismo no conseguía entablar una buena relación. De hecho, el partido nazi renegó de ir al concilio fascista de Montreux. Pero eso ha cambiado con la nueva extrema derecha. Esta nueva extrema derecha tiene claro que está unida por unos valores culturales, ideológicos, que la vinculan alrededor de todo el mundo. Sí, digamos que esta vertiente internacional de la nueva derecha radical en un intento por llevar la guerra cultural a otro nivel, a base de alianzas, es un internacionalismo pero de las élites, de las élites económicas y políticas relacionadas con la derecha radical y que busca contraponerse al internacionalismo o a los valores culturales rivales. Es algo que lo diferencia, como bien has dicho, Juanfran, de los fascismos clásicos. En los años 20 y 30 sí que es verdad que hubo algún conato de alianza o de cooperación. El eje en sí mismo era una alianza de países con gobiernos fascistas, pero sí que es verdad que era más conveniencia, más una cuestión bélica, a lo mejor económica, más que una cuestión de ideas o de valores. Sí, e incluso había una fuerte relación de dominancia entre las distintas potencias. Quizás Japón no porque estaba muy lejos, pero la relación entre Alemania e Italia siempre se fue tensando. Además, acabamos viendo cosas absurdas, como en lo que fue una potencia protofascista, como la Grecia y el alianismo de Texas, que finalmente fue invadida por Mussolini. O la situación de servidumbre que se dio al final de la vida del eje con la relación en Italia y Alemania, que prácticamente era de subordinación. Exacto, lo mismo pasó con los territorios ocupados de la Alemania nazi, que tenía su gobierno títere de ideología fascista o protofascista, pero siempre era una relación de subordinación con cierta autonomía, siempre y cuando cumpliesen unos mínimos. Pero no se puede hablar de una internacional como tal, como fueron las internacionales obreras que buscaban una unidad a todos los niveles para transformar el sistema. Era algo muy muy diferente. En cambio ahora sí que estamos viendo una alianza que va más allá de lo estrictamente... De la conveniencia pura. Efectivamente. Hay una cuestión de fondo de impulsar la guerra cultural, como lo denominan estos partidos, en todo el mundo en base a una cooperación que además no se extiende únicamente a partidos y a países, sino también a todo tipo de organizaciones. Un gran ejemplo es la Red Atlas, la que hemos hablado muchas veces en este podcast y no ha descubierto, pero que también se está traduciendo, como ahora veremos, en alianzas políticas sólidas que podrían llegar a cambiar el panorama político tanto de América Latina como de Europa. Muy sólidas, desde luego, es un proceso, como has dicho, que está hasta cierto punto transformando el mundo. Por ejemplo, lo vemos en el caso de CAST, que hasta hace dos días era un desconocido y ha sido impulsado por esta red internacional. Además, tiene unas alianzas que son muy sólidas y en las que suele haber siempre también una jerarquía informal, pero digamos más como un líder. En el caso de Trump no era el gran impulsor de esta red, o digamos que más que el impulsor, la persona que estaba un poco a la cabeza, mejor dicho, y que así creaba un poco doctrina. Una cosa que es muy llamativa es siempre cómo esta red comparte la información y las técnicas. En el caso de Trump lo vimos, la narrativa del fraude electoral que inmediatamente después se transmitió al resto, o cómo copiaba las actuaciones de Trump respecto al mundo. Pero sobre esta internacional ultraderechista, lo interesante y sobre lo que también vamos a centrarnos un poco como eje, es en el papel de Vox. Porque el papel de Vox en esta internacional ultraderechista, en esta internacional del odio, digamos que es desmedido para el peso que realmente tiene Vox en el mundo. Como ya dijo Kasmud, y nosotros desde el descubierto hemos ido advirtiendo mucho tiempo, el papel de Vox en lo internacional es muy fuerte, es muy completo. Es un partido que está muy centrado en potenciar la red internacional, potenciar sus redes internacionales y establecer alianzas sólidas. Pero en verdad las historias se cuentan desde el principio, ¿no? Y para empezar con esta yo creo que tenemos que remitirnos un poco a la Europa de 2019, ¿no? La Europa de 2019 donde Vox empezaba a dar sus primeros pasos, donde aún Vox no era respetado hasta que no empezó a sacar escaños y a mostrar que podía ser una fuerza en España, digamos que el resto de la extrema derecha veía a Vox con cierto escepticismo. Lo invitaban a sus reuniones porque era un poco el único representante con posibilidades, pero digamos que Países Bajos, Francia, pues bueno, quizás los miraban un poco por encima del hombro. Claro, hay que tener en cuenta que hasta entonces España era una rara avis con el tema de las transformaciones de extrema derecha. Durante la primera hora de la nueva derecha, en los años 80 y 90, Europa ya vivió como varios partidos de extrema derecha entraron en los parlamentos. Aunque fuera con poca representación, España era uno de los pocos países donde hasta la erupción de Vox pues no había tenido ningún tipo de representación de la extrema derecha, a excepción de aquel diputado de Fuerza Nueva, en la persona de Blas Piñar, pero que bueno, que no fue nada comparado a lo que pasó en Europa en aquel momento, con por ejemplo pues ya en Marine Le Pen y el Frente Nacional y bueno, otros ejemplos a lo largo de Europa. Y por lo tanto, pues a Vox se le miraba con un poquito de bueno, tú aquí vienes el último ¿no? A la fiesta. Claro, digamos que en Europa hay partidos con reigambre, hay partidos incluso que fueron fundados en su momento por nazis y que siguen en funcionamiento. Y claro, Vox no tenía esa historia que contar ¿no? Cuando ya sacó sus primeros resultados, entonces vieron que tenía potencial y claro, toda esta red ultraderechista pues digamos que empezó a funcionar ¿no? Entonces, para centrarnos, ¿quiénes son los aliados de Vox y cómo fue esa primera fase? ¿no? La verdad es que la extrema derecha está dividida ¿no? Es decir, tienen diversas corrientes, diversas tradiciones, algunos son más ultraconservadores, otros son más neofascistas, otros incluso son más liberales ¿no? Eso se ve un poco en Europa ¿verdad? En Europa existen dos eurogrupos ¿no? Dos grupos del europarlamento, Identidad y Democracia, que digamos que es donde se agrupa las organizaciones más de la nueva extrema derecha ¿no? Y por otro lado está el grupo de los conservadores y reformistas europeos que es donde se encuentran los ultraconservadores. Además, estos dos eurogrupos son diferentes también en su visión del mundo. El grupo de los conservadores y reformistas europeos es profundamente atlantista ¿no? Habla de la OTAN, de tejer alianzas con Estados Unidos, tiene un fuerte rechazo a Rusia. Mientras que el grupo de identidad y democracia es casi al contrario. Habla más de la soberanía europea y de estrechas relaciones con Putin ¿no? También quizás tenga que ver que parece que Putin financió, bueno, seguro que financió el Frente Nacional y parece que Salvini ¿verdad? Efectivamente. Pero bueno, digamos que dentro de esta red, Vox escogió sus alianzas y por supuesto cayó del lado de los ultraconservadores ¿no? Digamos que los primeros países de referencia para Vox sabemos cuáles son. Hungría y Polonia. Efectivamente. Hay dos gobiernos de conducta derechista desde 2010 y 2015 que han sido un poco el ejemplo para Vox y que han hecho una revolución conservadora en sus países. Sí, además esto se puede ver o cualquiera lo puede comprobar siguiendo las redes sociales oficiales de estos partidos, tanto de Vox como de ley y justicia en Polonia como de Fidesz en Hungría. La cantidad de fotografías que tienen juntos, la cantidad de eventos en las que han participado juntos como el Eurolat. En fin, quiero decir, no es una cosa que escondan. No, no. De hecho, por ejemplo, Abascal siempre dice de Orbán que este hombre no da puntadas sin hilo, es un ejemplo por Europa, etcétera, ¿no? Esa visión de salvar Europa, ¿no? De la cristiandad, de la cristiandad, el último baluarte. Polonia se ve a sí misma como el último baluarte de la cristiandad, lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Esa visión mesiánica que tiene el líder del PIS, de ley y justicia, Jaroslaw Kaczynski. Pero bueno, eso por un lado. Luego tenemos a otros partidos de la extrema derecha que originalmente acogieron a Vox. Este es el caso. En el caso de Italia tenemos a Salvini, con el que originalmente tenían muy buenas relaciones. Y en el caso de Francia tenemos a la dinastía Le Pen, que inicialmente, bueno, aunque no tenían unas grandes relaciones, digamos que, bueno, los felicitaron, los acogieron, etcétera. Pero hay un problema. Vox no acabó de encontrar su hueco originalmente en Europa. ¿Por qué? Digamos que Vox estaba, ¿cómo decirlo? No tenía suficiente fuerza como para hacer ese paso entre partidos de grandes conservadores, ¿no? Hablamos de la mayoría absoluta en Hungría de Víctor Orbán, el gobierno de ley y justicia, la dinastía Le Pen en Francia, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron estos? ¿Qué hizo Vox? Pues Vox hizo lo que haría cualquiera que llegue el último a la fiesta, a conocer un poquito a la gente, compartir alguna conversación, ver dónde te puedes sentar, qué puedes aportar. Fue estableciendo, de alguna manera, relaciones que ya lo había empezado a hacer, evidentemente. Recordemos que luego, bueno, los propios fundadores ya empezaron. La primera vez que Vox se presentó en las elecciones fue a las europeas, que eso le sirvió para empezar a medrar. Pero sí que es verdad que, por el momento, viendo que no iban a tener un gran protagonismo en un mundo que ya estaba bastante copado, giraron la cabeza hacia América Latina. De hecho, ya en su programa electoral, sus famosos 100 puntos para la España viva, o algo así se llamaba, en el apartado donde habla de los inmigrantes y demás, ya habla de tratar con especial prioridad o primacía a la gente que viene de América Latina. Yo creo que ahí vemos un poco la mano del yunque, ¿no? La secta ultracatólica que tiene varios miembros en Vox y que es originaria de América Latina, ¿no? Cómo extendía un poco sus redes. Efectivamente. Por eso y también porque, bueno, España tiene un pasado imperial muy idolatrado por la extrema derecha y por los afines al discurso racionario, como pasa con toda la extrema derecha, ¿no? El pasado glorioso, make America great again, ¿no? Que era el lema de Trump. Todos parten un poquito de lo mismo, pero es que además también se comparte una lengua, se comparte un pasado, una cultura, esto es cierto. El valor cristiano, que es muy importante. Efectivamente, ¿no? De religión. Y dijo, bueno, pues ¿por qué no podemos intentar metrar por aquí, no? Y Vox empezó a intentar extender sus tentáculos, ¿verdad? Esto ya lo hablamos en un podcast, en un episodio anterior, que fue la creación de la Fundación Disenso, es un think tank, ¿vale? Que se supone que era independiente del partido, pero que estábamos copado por miembros del partido. De hecho, el presidente es Abascal. De hecho, el presidente es Abascal. Bueno, la independencia partidista, la que yo te diga. Desde Disenso adquirieron el periódico La Gaceta, que era un periódico ultraconservador muy conocido en España, para que pasara a ser el periódico de la Fundación y por ende del partido, ¿no? Que se llama La Gaceta de la Iberosfera. Y aquí viene lo curioso, que es el concepto este de Iberosfera, que se lo han inventado ellos, que, digamos, intenta agrupar, ¿no? O definir un espacio sociocultural de habla hispana, pero, digamos, que ahí incluye desde no solamente América Latina y España, sino Portugal, la población de habla hispana de Estados Unidos. De hecho, el partido de extrema derecha portugués, Chega, ya le ha llamado la atención un par de veces. Sí, de intentar incluirlos en su mapa imperial. Sí, un mapa que suelen compartir, un típico mapa antiguo, donde colorean de rojo todo lo que consideran la Iberosfera, incluyen a Portugal. Y claro, somos muy amigos, pero... Pero ultranacionalistas son todos. Exacto. Ultranacionalistas somos todos, ¿no? Entonces, ¿por qué creó todo esto, no? El periódico con este nombre, este nuevo concepto, pues era un intento de elegirse como interlocutor válido para la derecha conservadora y la ultraderecha latinoamericana. Y para ello se aprovechó de unas redes que ya existían previamente, ¿no, Juan Frank? Sí, sí. Hablamos ya de las redes de Rafael Bajardi, ¿no? Quien llevó las redes internacionales en la Fundación FAES con Aznar, que Aznar también intentó hacer un conglomerado, ¿no?, de corte conservador, que de hecho aún se mantiene débilmente y que ahora ha casado intentando resucitar. Y digamos que este señor era el que tenía las redes. Y claro, cuando se fue a Vox, pues se lo llevó todo. Y esto es lo que aprovechó Vox. Utilizó las redes de este señor para viajar a América Latina, ¿no?, para acodearse con lo más granado del movimiento reaccionario y además con algo muy interesante, porque ya no solamente era América Latina, sino también eran los Estados Unidos de Donald Trump, ¿no? Lo primero que hizo Vox, una de sus primeras giras por América Latina y por América, fue ir a Estados Unidos. A la CEPAC. A la CEPAC, al gran... Encuentro de los conservadores. Encuentro de los conservadores americanos. Un encuentro de los conservadores donde ya han invitado, donde en la época de Trump invitaron a gente auténticamente reaccionaria, ¿vale? Hablamos de Giorgia Meloni, ¿no?, en Italia. Sí, era un encuentro típico del Partido Republicano con personalidades conservadoras, desde la centro-derecha a la derecha más conservadora, y Trump le dio el giro, ¿no?, igual que se lo dio al Partido Republicano, hacia la derecha radical más absoluta, pues eso, invitando elementos cada vez más reaccionarios. Así es. Y ahí Vox es donde empezó un poco a presentarse, ¿no?, contra la extrema derecha estadounidense. ¿Con qué objetivo? El objetivo era un objetivo imperial, prácticamente, ¿no?, de convertirse en el portavoz de la extrema derecha de América Latina con Estados Unidos y, a su vez, también, pues con Europa, ¿no? Era, desde luego, ser una puerta. Un nexo de unión. Un nexo de unión. Y, bueno, una de sus primeras actividades fue la creación del Foro de Madrid, que digamos que, originalmente, simplemente era una carta, ¿no?, creada para luchar contra, bueno, contra lo que ellos llaman el comunismo y la izquierda en general, ¿no?, y que ha ido reuniendo, pues, las firmas de conservadores de todo el mundo. Efectivamente. Digamos que Vox empezó a intentar hacer acciones en las cuales buscaba el apoyo de ciertos partidos para crear discurso, ¿no? Pues tenemos el Foro de Madrid, luego también se ve todo esto en la creación del Instituto Sociológico de Mario Marecha en Le Pen, que su segunda sede fue la de Madrid, en España. En fin, vemos un intento de internacionalizarse, ¿no? Y ya en América Latina hemos visto que ha tenido relaciones, ¿no?, que era donde nos habíamos quedado un poco, había tenido relaciones, pues, con lo mejorcito de allí, con Jair Bolsonaro en Brasil, José Antonio Kast, cuando no lo conocían ni en su casa. Cuando no lo conocía nadie, la gente de la Iberosfera ya estaba promocionándolo como presidente de Chile. O sea, es que es un tiempo que llevan ya trabajando, ¿no?, en el personaje. Efectivamente. Y, de alguna manera, pues, promocionando toda esta serie de personajes, teniendo encuentros con ellos y, pues, apoyándolos, ¿no? Y llevando a que toda Europa, de alguna manera, también, o sea, toda la extrema derecha europea también terminara, digamos, apoyando a estos candidatos, ¿no? Y también, gracias a los contratos que tenía en Estados Unidos, pues, también tenía el apoyo de la Red Atlas, que se encargó, bueno, todo el mundo lo sabe, de financiar diferentes fundaciones de las que han salido personalidades, pues, como Agustín Laje, que es un conocido economista de estos que se llaman ahora libertarios, pero que apoyan a todo este discurso reaccionario. Y que, además, mueven a los libertarios a la extrema derecha, ¿no? Porque él lo dice, los libertarios o los liberales tienen que estar con la derecha, no pueden estar con otra cosa, ¿no? Así, por ejemplo, durante todo el periodo electoral que ha arrasado América Latina, hemos visto verdaderas campañas asquerosas contra los líderes progresistas, izquierdistas y, bueno, contra cualquier líder que fuera, contra cualquier candidatura que fuera contra estos nuevos ideales de la nueva derecha radical, a través no solamente de mentiras, engaños y bulos, como el tema del bravo electoral, metiendo miedo con el tema del comunismo, ¿no? Que son los clásicos, sino también con campañas mediante cuentas falsas en redes sociales, mediante el uso de bots, para difundir una y otra vez los mismos mensajes que aupaban a determinados candidatos y a otros no, ¿vale? Se ve, por ejemplo, en Bolivia, que es uno de los casos más acérrimos, ¿no? Con el golpe de estado a Evo Morales, se llegó a ver que en un periodo de tiempo muy corto, de una cuestión de semanas, se habían creado más cuentas en Twitter que habitantes había en el país. Sí, sí. Esto Julián Macías Tobar, ¿no? Del que tenemos la entrevista, la verdad es que lo ha analizado muy bien, esta guerra sucia que ha habido, estos ejércitos de bots y, además, en muchos casos, apoyados además por las élites locales, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos en Perú, con Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ahí fue todo el establishment y todas las élites volcadas con Keiko Fujimori, con el apoyo de la red internacional, para ganar a Pedro Castillo, que además era inesperado que ganase, porque dices, contra todos estos elementos en contra, no puedes ganar. Claro, ahí probablemente tuvo mucho peso que Keiko Fujimori es hija de un dictador. A lo mejor tiene algo que ver, ¿no? Un pasado, en fin, el fujimorismo, tiene un reguero de delitos, crímenes, que bueno, ahora Keiko Fujimori parece que... Parece que va a acabar en la cárcel, ya que, bueno, parte de por muchas cosas, ¿no? El juez la acusa de organización criminal, como tal, y creo que pide 30 años, el fiscal, y todo esto, que ahora están investigando muchas cosas, esto es por uno de los juicios que salió en 2011 por financiación ilegal, que bueno, habían empresas brasileñas o la Obredech, que es una empresa que ha estado muy vinculada a cosas muy turbias, que financió su campaña electoral, narcotraficantes, etcétera. Sí, 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 vamos, una candidata ideal y que estuvo a punto de ganar. Lo que a eso le hubiera dado, entiendo yo, que inmunidad diplomática, no sé cómo hubiera acabado el tema, desconozco ahora mismo el tema de la legislación peruana, pero bueno, la cosa se pudo haber torcido en muy poco tiempo. Igual que en Chile, ¿no? Lo hemos visto recientemente, como pues ha salido de la nada José Antonio Kast, que bueno, sí que es verdad que era una persona relativamente conocida, que había estado de diputado en otro partido, que bueno, se había movido en política y demás, pero su partido, el Partido Republicano, era desconocido prácticamente. Él sí que era un poquito conocido, pero lo que es su candidatura, o sea, sus posibilidades de ganar antes de todo esto, hubieran sido ridículas cualquiera que lo hubiera pensado, ¿no? Como Vox en 2016, ¿vale? Cuando todo el mundo hacía muchos chistes sobre ellos. Y sin embargo, y además, José Antonio Kast con un pasado donde había apoyado el pinochetismo, con un discurso muy ultraconservador... Pues se reveló que su padre era nazi, que era una cosa que ya se oía, ¿no? Efectivamente, se reveló que su padre había pertenecido al partido nazi de Alemania, en fin, una línea muy muy dura, muy ultraderechista, en un momento en el que el país parecía que estaba cambiando hacia otro lado, ¿no? Con la victoria de las candidaturas independientes y progresistas en la cuestión del proceso constitucional. Y de la nada, gana la primera vuelta de las elecciones. Sí, sí, sí. Cuando Boric estaba, que eso ya lo comentaremos más adelante, cuando Boric estaba como favorito, de repente pareció que se dio un vuelco en las elecciones, en las encuestas y demás. O sea, una cosa que no se puede entender todos estos cambios de golpe, igual que Javier Mileiro, ¿de dónde ha salido ese señor, no? En Argentina. No se puede entender si una red detrás apoyando todo esto, e insisto, no solamente a líderes políticos y a partidos concretos, sino también a influencers, youtubers, determinadas publicaciones, organizaciones. Al final es todo un conglomerado, ¿no? Pues en el que, como comentábamos antes y volviendo un poquito atrás, Vox está muy presente. Un conglomerado, la verdad, es que muy bien financiado. De hecho, se han hecho investigaciones, ¿no? Uniendo a los influencers y a los políticos y a las organizaciones. Y desde luego, ahí atrás, lo que hay es mucho dinero. Volviendo al caso de Vox, bueno, ya hemos hablado de cómo reforzó este ciclo conservador, que por suerte no ha salido muy bien, porque desde luego América Latina está volviendo al ciclo progresista. Vox ha seguido volcado con América Latina, pero ahora ha vuelto a girar su mirada a Europa porque algo ha pasado, ¿no? Digamos que el 4 de marzo pasó algo que se estaba esperando desde hacía mucho tiempo, que fue la expulsión, que finalmente fue dimisión, ¿no? Cuando iban a cambiar el reglamento para echarle, de Víctor Orbán. Víctor Orbán había sido durante 10 años el enfán terrible, ¿no? Del Partido Popular. De hecho, no se entiende todo el proceso de avance hacia el autoritarismo de Hungría, ¿no? De transformación de la democracia liberal en democracia iliberal, es decir, en un Estado con unos derechos limitados y que prácticamente va contra las minorías, sin la protección del Partido Popular Europeo sobre la figura de Víctor Orbán, que le daba una gran inmunidad, ¿no? Finalmente, Orbán ya, digamos que, agotó a todos sus aliados que ya estaban un poco hartos de tener que aguantarse o todo y parte del Partido Popular Europeo se plantó. Ojo, no la parte sur, ¿eh? España seguía apoyando a Orbán, Italia seguía apoyando a Orbán. Pero bueno, ciertas partes del Partido Popular Europeo ya se hartaron, aunque Orbán tenía muchos eurodiputados, tenía 12, que era una comitiva generosa. Finalmente cambió en el reglamento para expulsarle y justo antes de eso, pues, se marchó. Sí, digamos, había una diatriba ahí muy importante, ¿no? Porque el Partido Popular Europeo tenía que tomar una decisión, porque claro, dices, vale, Hungría se está pasando, ¿no? Orbán se está pasando, se está yendo demasiado a la derecha, incluso vulnerando derechos y libertades civiles, rompiendo con los mínimos democráticos, yendo en contra de la Unión Europea una y otra vez, con conflictos, con enfrentamientos, bueno, lo hemos comentado. Obligando a que la extrema derecha húngara vaya al centro, porque él ya ha copado ese espacio. Efectivamente, ¿no? Hablamos de Jovic. Y claro, dices, si lo mantengo en el redil, todavía lo puedo controlar y todavía puedo aprovechar su fuerza. Pero si lo expulso, le doy alas para que haga un poco lo que quiera, ¿no? Y luego, aparte, también vimos que había habido una progresiva derechización del Partido Popular Europeo. Claro, que era un poco lo que quería Orbán. Orbán lo que estaba haciendo era forzar la red para ver si se podía llevar a la extrema derecha al Partido Popular Europeo. De hecho, a día de hoy era un poco el debate, ¿no? Que es lo que muchos piensan en el Partido Europeo, que la derecha populista, al estilo Trump, es el futuro. Pero hay aún una buena parte del Partido Popular Europeo que no piensa eso. Y la elección de Donald Tusk, ex primer ministro de Polonia, además bastante crítico con la deriva de ley y justicia, ya dejó un poco claro que el Partido Popular Europeo, de momento al menos, no iba a moverse a la extrema derecha. Y entonces Orbán ya vio que había perdido la partida. Su partida, para intentar radicalizarlo, de base estaba perdida. Qué bueno, ya veremos qué pasa en el futuro. Tras esto, ¿no? Cuando Orbán se marcha, o le echan un poquito de las dos, lanza su órdago, ¿no? Unas semanitas después, el 19 de marzo, anuncia, de este año, anuncia que se va a reunir con Mateo Salvini, de la Liga de Italia, y con Mateo Morawiecki, de Ley y Justicia, de Polonia, ¿no? Y anuncia la intención de avanzar en estas alianzas con la extrema derecha, pero también incluso en la parte institucional, creando un grupo parlamentario europeo propio. Claro, un órdago que fue muy escuchado por toda la derecha, la extrema derecha europea, porque significaría, como has comentado muy al principio, Juan Pran, que la extrema derecha europea está dividida en dos grupos parlamentarios, que claro, si los juntas y sumas los diputados de Fidesz, del partido de Víctor Orbán, podrían llegar a ser la segunda fuerza política, ¿no? Incluso por encima de los socialistas europeos, quedándose solamente por detrás del Partido Popular Europeo. Claro, eso le daría muchísima fuerza a todos los niveles. Claro, podría permitirle obtener presidencias y comisiones que ahora mismo no puede obtener, porque digamos que entre los populares y los socialistas y los liberales lo apañan. Efectivamente. Y ahí Vox parece que vio la oportunidad de decir, bueno, pues aquí puedo volver a tener algún tipo de relevancia. Y desde entonces ha estado apostando por esto, vamos, a muerte, ¿no? Algunos ejemplos los tenemos como hemos visto, por ejemplo, cuando celebró su macro festival, jornada lúdica, ya me muero lo X. Sí, el B-21, donde ellos no son nazis ni extrema derecha, pero te traen a jiba y va que te cante que lucharán hasta el final como en Berlín, ¿no? Efectivamente, ¿no? Unas jornadas proto-fascistas. Y ahí por videoconferencia invitaron a varios de los líderes de la extrema derecha europea, les invitaron pues a intervenir, a hablar. Pero claro, el evento en realidad fuera un poco de bromas y cuestiones jocosas, era contra el globalismo, ¿no? Contra la agenda 2030-2050 que la tienen como si fuera el demonio, ¿vale? Y presentar su agenda a España, ¿no? Su contrapropuesta nacionalista frente al globalismo, ¿no? Que ahora parece ser que es lo peor del mundo. Y, por supuesto, pues invitando a toda esta cátedra de personalidades de la extrema derecha europea que concuerdan con él en este mismo discurso, ¿no? En ser euroescépticos, ir en contra de la Unión Europea y luchar por lo que ellos denominan la soberanía nacional, y también contra el globalismo, contra los acuerdos internacionales, bueno, contra todo lo que pueda frenar sus privilegios. Fue una Europa cristiana, más en el caso de Vox y la gente que invitó. Y esto fue la antesala de lo que pasó hace muy poquito, el 4 de diciembre, que fue la... La cumbre de Varsovia. La cumbre de Varsovia. La primera foto que hemos tenido, ¿no? De todos los líderes, bueno, de buena parte de los líderes de la extrema derecha europea reunidos en el rededor de una mesa ya hablando, ¿no? De estrategias comunes y de ese futuro. Entre ellos vimos a Martin Helme, de Estonia, a Tom Van Grieken, de Bélgica, a un líder muy relevante, ¿no? Como a Marine Le Pen, de Francia. Y, bueno, digamos que estos líderes estaban aquí hablando de una estrategia conjunta. Además, yo creo que la asistencia de Marine Le Pen fue muy llamativo, ¿no? Porque digamos que ella siempre ha sido poco internacionalista, en mi opinión, ¿no? Tendemos a su sobrina, Marion Marechal Le Pen, que ha siempre optado por lo contrario, por abrir una red internacional. Es la que ha abierto el ISEP, ¿no? El centro para formar cuadros que también tiene ser en España. Pero digamos que Le Pen se ha centrado mucho en Francia. Ahora parece que viendo de las orejas a Zemmour ha dicho, bueno, si me uno rápidamente a este grupo, puedo ser una cabeza visible, ¿no? Claro. Si salgo derrotada o me expulsan de Francia, tengo un refugio donde esconderme. Claro, es que Francia está viviendo unos cambios muy importantes a nivel político, quitando de que los sondeos ya auguran que más del 70% va a votar a partidos de derechas, con lo cual la izquierda está prácticamente extinta. La aparición de Eric Zemmour, ¿no? Un personaje televisivo al estilo Javier Milley en Argentina, con un discurso más de la extrema derecha moderna, menos obrerista, un tanto diferente al de Marine Le Pen. Parece que está copando toda la atención. Ya ha lanzado su plataforma política, Reconquista. Reconquista, vaya, aquí nos suena, ¿no? La Reconquista. Este relato de la Reconquista, de vamos a recuperar lo que nos han quitado, ¿no? Los inmigrantes, los izquierdistas, todo el que no le guste, ese que me ha mirado mal, en fin. Y claro, Marine Le Pen, que ya encadena varias derrotas, ha dicho, pues igual ahora me compensa unirme a esta fiestecita. Sí, desde luego, no está claro que Zemmour consigue ganar finalmente a Le Pen. Sí, pero ha bajado un poquito, ¿no? Ahora las encuestas. Sí, ha bajado. Al fin y al cabo, Le Pen sigue teniendo el Frente Nacional detrás. Y bueno, es una organización con muchos años, ¿no? Mucha regambre. Pero desde luego parece que ha cumplido un ciclo, ¿no? Yo creo que espera refugiarse en Europa ante el futuro, ¿no? Ante una derrota. Sí, ante estos cambios. Pero bueno, también, aunque hubieron muchas asistencias llamativas, también hubieron varias ausencias, ¿no? Sobre todo una ausencia muy llamativa fue la italiana, ¿no? No fueron ni Matteo Salvini ni Giorgia Meloni, ¿vale? Giorgia Meloni sí que tiene muy buena relación, de hecho está en el eurogrupo de los conservadores reformistas europeos, es decir, tiene muy buena relación con Polonia, con Orbán, pero Salvini no tanto. Digamos que Salvini está ahora mismo sin saber qué hacer, ya que Giorgia Meloni ha superado la liga, ¿no? En intención de voto. Y Salvini está ahora mismo reconfigurando un poco la liga, ¿no? Ahora ya ha tejido una alianza con Silvio Berlusconi. Ya veremos si eso es un intento de moderar el partido y poder pasar al Partido Popular Europeo o qué, ¿no? Porque hace seis meses o siete sí que estaba a favor de esta unión. Y ahora a la gran reunión resulta que no va, me parece. Sí, efectivamente. Ha habido un cambio de la configuración política. Al final dos partidos de extrema derecha no pueden coexistir, lo hemos visto en Francia, bueno, lo estamos viendo en Francia, lo hemos visto en Polonia y al final cuando dos se pelean por un espacio político acaban saliendo perdiendo los dos. Aunque es verdad que la liga sigue manteniendo una alta intención de voto. Entre hermanos de Italia, que es la formación de Giorgia Meloni, y la liga de Salvini tienen aproximadamente el 40% de intención de voto, que no es moco de pavo, una poca cosa. Pero sí que es verdad que Salvini ya anunció hace unos meses la intención de fraguar una alianza de derechas más amplia, ¿no? Pues con Silvio Berlusconi, el expresidente de Italia, que aún está ahí, inexplicable, pero bueno, ahí está el hombre. Y tiene mucha influencia en el Partido Popular Europeo. Eso sí, con Fossa Italia y con alguna alianza más, ¿verdad? Para intentar unificar a toda la derecha. No sabemos si tenía intención o no de que Hermanos de Italia se sumara a eso, pero desde luego no ha sido así. El gran cisma, en mi opinión, ha sido cuando Hermanos de Italia decidió colocarse en la oposición, mientras que Matteo Salvini sí que está en el gobierno de concentración. Claro, yo creo que es una posición además muy ventajosa, porque es que convertirte en la única oposición de tu país y poder polarizar. No sé, yo no sé cómo la Liga aceptó entrar ese gobierno. Digamos que a lo mejor ha optado más por la vía institucional, ¿no? Pero en estos días vemos que es una vía que en general es perdedora. Y claro, en este contexto italiano, ¿no? Pues no ha aparecido ninguno de los dos. Yo ya te digo que veremos qué hace Matteo Salvini en el futuro, pero no tengo yo tan claro que vaya a formar parte de este grupo. Por el momento, a raíz de las publicaciones en redes sociales y las declaraciones públicas, Vox ha optado por acercarse más a Giorgia Meloni, que es curioso porque su partido tiene una tradición más neofascista abiertamente. Digamos que son herederos del movimiento social republicano, derecha nacional, que a su vez es heredero del muslinismo. Efectivamente. Luego lo que fue la llama tricolor y bueno, de ahí salió un poco el icono este de la llama vertical con la bandera de Italia. Y bueno, son herederos prácticamente directos. Y celebraban la marcha sobre Roma. Sí, sí, sí. Y bueno, quiero decir que... Y parece, pues eso, lo que comentaba un poco, ¿no? Que Vox ha decidido acercarse más a Giorgia Meloni. Así que bueno, quién sabe, es posible que decida, ¿no? También sumarse a esta iniciativa. Aunque bueno, eso todavía está por ver. Sí. Y bueno, ya por centrarnos otra vez en Vox y en la cumbre, digamos que esta cumbre, pues bueno, puede ser inicio de un gran grupo de la extrema derecha, que no creo yo que consiga unirlos a todos, porque al final también tienen sus propias agendas, sus enemistades y sus historias, ¿no? Como hemos dicho, hay algunos que tienen como eje a Rusia, ¿no? Y otros que no quieren haber a Rusia ni en pintura. Pero bueno, lo que es relevante es que ya tienen una próxima reunión. Que adivinas dónde es, ¿no? Pues en España, en Madrid. En España, en Madrid. En enero, ¿verdad? Bueno, eran rumores, ¿no? Yo la verdad es que me pareció muy pronto en enero, ¿no? Prácticamente en diciembre y la siguiente en enero. Unos meses después. Y desde luego algo que marca un poco, ¿no? El papel prominente de Vox en esta red internacional, ¿no? Que la segunda reunión ya es en España. Sí. Lo que también es fuerte relevante es que, bueno, firmaron una especie de manifiesto donde, bueno, básicamente le declaraban la guerra de Europa, ¿no? Estaban en contra del proceso europeo, lo decían abiertamente, que según ellos se va a convertir en una especie de federación europea, una especie de, bueno, un proyecto político en el cual, ellos no quieren estar, porque piensan que va a destruir los rendimientos de la soberanía, bueno, va a ser el fin del mundo. Y también, pues, un poquito a favor de toda su agenda política, ¿no? De todos estos puntos que defienden, que son de esos cuatro, ¿vale? Relacionados con los valores, las tradiciones, la defensa de los valores de Occidente, el tema de la inmigración, ¿no? Y un poco, sobre todo una declaración de intenciones de lo que harían, ¿no? O de lo que quieren hacer, si es que consiguen llegar al poder de una manera significativa. Sí, sí, desde luego, también esta cumbre ultraderechista no puede entenderse sin el conflicto Hungría y Polonia versus Europa, ¿no? Digamos que Europa ya se hartó, ¿no? Ya fue en plan la deriva antidemocrática de Hungría y Polonia copando todas las instituciones, controlando a los jueces, controlando los medios de comunicación, es inadmisible y no se puede tolerar. Además, con cargo a los fondos públicos, ¿no? Porque tanto Hungría como Polonia siguen siendo receptores netos de fondos. Entonces, bueno, hasta ya un conflicto en el que ya le están cayendo multas importantes a Hungría y Polonia si no rectifican y ellos están acelerando, ¿no? El proceso reaccionario de choque. También, ¿no? Yo creo, pues, eso, que un actor muy importante también ya en esto, y ya dejando un poco de lado a Vox, va a ser el Partido Popular Europeo, ¿no? ¿Qué va a hacer en el futuro? Porque a lo mejor la idea de dejar de pactar con los socialistas y empezar a pactar con la extrema derecha, pues, es muy seductor si los números suman, ¿no? Así es. De hecho, bueno, la derecha y la centro-derecha europea clásica, incluyendo la española, se está resintiendo mucho con esta aparición de la nueva derecha radical, ¿vale? Mi opinión es que van a veces un poco como pollo sin cabeza y casi todos los partidos grandes de derechas tienen sus corrientes internas más duras, que son las que parece que están empujando a romper ese cordón sanitario. Por el momento parece que aguanta, en la mayoría de los países de Europa, quitando de España, porque bueno, España sí que ha habido pactos abiertamente con Vox. También es verdad que nuestra historia es la que es. Nuestra historia es la que es, por supuesto, ¿vale? Son contextos diferentes, pero sí que se están dando esas presiones internas, ¿no? Uno de los casos más llamativos es el de la Unión Socialdemócrata de Alemania, el CDU, ¿vale? Donde hay corrientes internas ya empujando, pues, por romper ese cordón sanitario, por acercarse más a la derecha radical. Sí, la Unión de Valores, principalmente, es la que puja por acercarse alternativa para Alemania. Efectivamente. Pero este empuje, ¿no? Esta alianza, este empuje del discurso racionario ha afectado también incluso a los propios partidos socialdemócratas, ¿no? Estamos viendo a, por ejemplo, el gobierno danés, que teóricamente es de izquierdas, asumiendo una agenda anti-inmigración, por ejemplo, ¿no? Y esto que, bueno, apenas han empezado a juntarse, ¿no? Claro. Desde luego van a tener un fuerte impacto. Yo creo que la labor del Partido Popular Europeo será importante, pero yo creo que es la que es. Al final la historia nos dice que, bueno, la derecha al final acepta la pulsión ultraderechista, ¿no? Cuando las cosas le van mal. Y yo creo que la historia se volverá a repetir, ¿no? Mussolini ya fue a las elecciones con los con ex-conservadores y con el Partido Liberal, ¿no? Yo creo que si no les va bien, finalmente la derecha dirá, pues nos volvemos derecha populista y nos ponemos en la reacción. Ya está. Es una posibilidad. También es cierto que se dé un grupo parlamentario propio, que se hagan plataformas lo suficientemente grandes como para arrancar el panorama político. Requiere tiempo. Y la verdad es que el futuro de algunos líderes de ultraderecha europeos no es tan halagüeño. Ya hay noticias de una coalición contra Víctor Orbán que lo podría echar fuera. Ley de justicia no está pasando por un buen momento, ahora está en un gobierno en minoría. Y posiblemente la oposición haga lo mismo, hacer una gran coalición en su contra. Sí. Han tenido bastantes decisiones impopulares porque, claro, la injusticia, bueno, han padecido grandes manifestaciones por sus ataques a la ley del aborto, muchos escándalos. Bueno, en prácticamente todos los podcasts mencionamos que ha pasado algo allí. Ya se rompió el gobierno de coalición allí, por eso están ahora en minoría. Tampoco ha ido muy bien en el norte de Europa. Sí que es verdad que el partido del progreso en Noruega subió un poquito, pero en las municipales de Finlandia les fue bastante mal. Es decir, es posible que hayan tocado techo electoral en algunos sitios y que estemos en un cambio de ciclo, como ha pasado en América Latina. Entonces, o se dan prisa por hacer que esa red sea fuerte, lo suficientemente fuerte como para afectar a los países de la Unión, o puede que se quede una declaración de intenciones que, bueno, tenga su efecto a lo mejor en lo cultural o en lo social, pero en lo institucional preservemos la Unión. Desde luego, por ahora, más o menos, el cordón sanitario hay que decir que se ha mantenido, ¿no?, por parte de la mayoría de partidos. Desde luego, la extrema derecha estaba a expensas, ¿no?, del siguiente ciclo electoral esperando conquistar Italia, ¿no?, porque no es lo mismo que Hungría, que es un país pequeño de la Unión, sea ultraderechista, que que Italia, ¿no?, sea ultraderechista, ¿no?, no es lo mismo. Pero, a lo mejor, en este cambio de ciclo cambian más cosas de lo que esperaban, ¿no?, porque, desde luego, no esperaban perder a esos dos países. Vamos a estar muy atentos a todos esos cambios. Desde luego, yo creo que hemos explicado largo y tendido, ¿no?, en lo que ha sido esta, lo que es esta red internacional, ¿no?, tanto en Europa como en América Latina y el papel preeminente que Vox ha tenido en ella, que es un poco el eje de lo que queríamos contar, ¿no?, como la tercera fuerza en España, un partido prácticamente nuevo, ¿no?, que tiene, pues unos seis años, se ha convertido en un actor... Bueno, seis años, y que solo han sido relevante políticamente los últimos tres. Se ha convertido en un actor muy importante de todas estas relaciones internacionales de la extrema derecha. Sí, como decía antes, un rápido vistazo por su agenda, que es pública, por sus redes sociales, por sus declaraciones en prensa, te das cuenta de cómo están en todos los saraos, que se montan a nivel internacional, cómo intentan tener un papel protagonista, y cómo intentan, además, sumarse a todos los discursos, por ejemplo, que han salido de Estados Unidos por parte de Donald Trump, como el tema del fraude electoral, incluso las teorías de la exconspiración que se han manejado por allí. En fin, han intentado hacer amigos y lo están consiguiendo. Que vaya a más... Sí, yo, por ejemplo, en eso que estabas comentando, una de las cosas que más me pareció, ¿no?, intentar unirlo todo, fue cuando la Fundación Dysenso anunció 10 becas para países de la Iberosfera, ¿no?, que parecía que iban más para América Latina, para estudiar en el ISEP. ¿Qué dices? Lo estás juntando todo, ¿sabes? Estabas intentando traerte cuadros para formarlos de América Latina, en el Instituto Francés este de Mario Marechal Le Pen. Es decir, tienes muy claro que tu idea es unirlos a todos, ¿no? Y, bueno, vamos a estar muy atentos a esta unión, vamos a seguir hablando de ella y esperemos que no vaya más. Esperemos por el bien de todos y todas. Y antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría recordar a los oyentes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales con el nombre de Aldescubierto y, además, seguir apoyando a este proyecto que nos cuesta, pues, bueno, muchas horas de esfuerzo y de trabajo haciendo suscriptores en nuestra página web www.aldescubierto.org. Tan solo desde un euro podéis haceros suscriptores en las que encontraréis diversas modalidades con distintas ventajas para permitirnos mantener nuestra labor para seguir informando sobre las actividades de la extrema derecha. Antes de continuar, queríamos anunciar algo bastante importante para nosotros, que posiblemente sea de interés para audiencia. A partir de la semana que viene, exactamente el miércoles, Aldescubierto tendrá un programa que esperemos que se mantenga en el tiempo que será retransmitido en el canal de Twitch de Spanish Revolution, ¿no? Un primer acercamiento a los vídeos, ¿no? Que era una asignatura pendiente que teníamos. Sí, la idea de, han descubierto, de hacer streaming, pues, debatiendo con nuestra audiencia, presentando temas y haciendo nuestro contenido un poquito más distendido y más al alcance de todo el mundo. Llevábamos tiempo pensándolo. Y, bueno, Spanish Revolution nos ha brindado esta oportunidad y nos ha dado su apoyo técnico y logístico. Y, seguramente, si todo va bien, pues inauguraremos nuestro primer programa. Así es. Y, por supuesto, queremos invitar a nuestra audiencia a venir a vernos. Esperamos que veros allí por el chat y que nos comentéis vueltas impresiones, las impresiones del podcast, ¿no? Que es una asignatura pendiente que tenemos con nuestros oyentes. Y que estén atentos a nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook y Twitter e Instagram, donde anunciaremos, pues, los detalles, ¿no? De este programa. Efectivamente. Esperemos que funcione, que se pueda mantener en el tiempo y que hagamos de la política y del estudio de la extrema derecha, pues, algo más divertido. Una vez acabado el debate, empezamos con la sección de actualidad. Aquí hablaremos de algunas de las noticias relacionadas con la extrema derecha más relevantes de las últimas semanas. Y, como siempre, empezamos por lo más alejado geográficamente, ¿verdad, Adrián? Sí, empezamos por América Latina. Bueno, concretamente, pues, sí, hablaremos de Boric y de Chile. Es uno de los acontecimientos más importantes, no solamente en relación a la extrema derecha, sino a nivel político. Y tenemos, pues, bueno, la victoria del izquierdista Gabriel Boric, de la candidatura a Prodignidad, que es una coalición que incluye otras pequeñas alianzas progresistas de centroizquierda, que ha conseguido vencer, tras la segunda vuelta de las elecciones, que se dio el pasado 19 de diciembre, a su principal rival, que era José Antonio Kast, del Partido Republicano. Desde luego, ¿no?, lo que estamos viendo, como ya hemos comentado anteriormente, es el cambio del ciclo electoral en América Latina. Digamos que América Latina vivió un ciclo izquierdista, ¿no?, en los años 2000. Después vivió un agotamiento de este ciclo, ¿no?, y un auge de los movimientos conservadores y ultraconservadores. Y ahora parece que ese ciclo ha sido muy corto, en verdad, y que está volviendo a haber un ciclo de la izquierda, ¿no? Kast parecía que iba a frenar, ¿no?, ese ciclo, de decir, no, este giro que ha dado Chile, ¿no?, que ha sido un paraíso del neoliberalismo, va a seguir, ¿no?, no va a cambiarse por el cambio constitucional. Y, en cambio, finalmente ha sido derrotado. Así es. Chile lleva muchos años, yo diría que incluso desde el año 2011, con el estallido de la crisis financiera de 2008, viviendo diversas protestas, sobre todo de los estudiantes, del sector universitario y del sector educativo, precisamente impulsado, ¿no?, por las grandes privatizaciones que se dieron durante la época de Augusto Pinochet y que impregnan toda la Constitución que denominan pinochetista y que, bueno, ha provocado y provoca amplias desigualdades debido a las consecuencias de este modelo neoliberal. Finalmente, en estas elecciones, después del inicio de este proceso constitucional, ¿no?, que se dio, donde parecía que finalmente la Constitución iba a ser reformulada y donde los sectores más derechistas y conservadores perdieron, de nuevo se enfrentaban dos proyectos de país, ¿no? Uno representado por Gabriel Boric, quien fue, además, líder estudiantil en su momento, llegó a ser un diputado bastante joven en el año 2014 y que ahora se presentaba como el candidato más joven a la presidencia de Chile, con un proyecto renovador, progresista, a favor de los servicios públicos, a favor del ecologismo, del feminismo, de la igualdad, contra el proyecto de Kast, apoyado por todas las derechas, que era no solamente conservador, sino reaccionario, ¿no? Recordemos que Kast, como hemos comentado antes en la sección del debate, era un declarador pinochetista en su día, ¿no?, con un pasado oscuro, conservador, en contra del aborto, en fin, ¿no? Y, de hecho, protagonizó un spot publicitario, ¿no?, a favor del plebiscito de Pinochet. Efectivamente. Era un personaje relativamente conocido, ¿no?, con una trayectoria política y económica dentro de Chile, pero que era bastante poco relevante a nivel electoral. De hecho, se presentó por primera vez en el año 2017, sacó aproximadamente el 7% de los votos, ¿vale? Y después formó su propio partido político, pero que era prácticamente irrelevante. Sin embargo, vimos ya durante la primera vuelta de las elecciones, el 21 de noviembre, donde poco a poco los sondeos le habían ido dando máxima popularidad, máxima popularidad, por todo lo que hemos comentado antes, ¿no?, esta alianza, estas estrategias, esta campaña de ataque a Boric y de promoción de Kast, hasta el punto... Y además de ataque a Piñera, ¿no? Efectivamente. Digamos que además de contra la izquierda, que es su principal objetivo, la extrema derecha también es un poco lista y huele la debilidad, ¿no?, de ciertas formaciones de centro-derecha o de derecha, ¿no?, y las ataca, ¿no?, para conseguir su espacio electoral. Efectivamente, ¿no?, presentándose, pues, un poco como anti-establishment, ¿no? Piñera estaba ya prácticamente agotado a nivel popular. De hecho, Sichel, que era un poco su brazo continuista a nivel electoral, no se ha comido nada, sacando muy poco porcentaje de voto. Y al final, la sorpresa fue que Kast, con un 27% aproximadamente del voto, fue ganador de la primera vuelta de las elecciones. Algo totalmente inesperado cuando Boric partía, Gabriel Boric partía de favorito de lejos, ¿no? Se quedó a escaso margen, pero finalmente ganó Kast. A partir de ahí, al pasar a la segunda vuelta, todo dependía de las alianzas que tejieran unos y otros. Expertos coinciden en que la clave de Boric es que consiguió que la centroizquierda democristiana del país consiguiera apoyarle. Sí, claro, este también fue un poco el fallo de Kast, que no tenía más remedio, ¿no? Es decir, algo tan reaccionario, solo podía unirse con la derecha y el centro derecha, pero claro, venían de la derecha más impopular de la historia de Chile, ¿no? De un gobierno que ya no triunfaba. Entonces, claro. Efectivamente, los apoyos de Kast ni siquiera los consiguió desde el primer momento. Por ejemplo, el libertario Franco-Parsi se mantuvo neutral hasta el último momento, cuando vio que realmente podría perder las elecciones ante Boric. Mientras que a favor de Boric, Jasna Preboste, que era la democristiana, le apoyó prácticamente desde el primer momento y, por supuesto, toda la izquierda. Hubo una unidad bastante grande con él y muy probablemente eso le consiguió la victoria a pesar de las enormes dificultades que han habido durante la campaña, como por ejemplo que justamente durante el proceso electoral pues el servicio de autobuses público decidiera no dar servicio a buena parte de los barrios más humildes del país. Sí, todas estas jugarretas de la derecha, ¿no? En el poder y de la extrema derecha que no duda en torcer las instituciones para llevar su ventaja electoral. Sí, pero bueno, finalmente además ganó con amplio margen en esta segunda y final vuelta la candidatura de Gabriel Boric obtuvo el 55,9% de los votos mientras que la de Castro obtuvo únicamente el 44,1%, es decir, más de un 10% de diferencia. De hecho, a pesar que durante la campaña ya se abarajaban esas típicas teorías del fraude electoral y demás como pasó en Perú, en Brasil, etcétera, muy buena parte de la gente que seguimos estas cuestiones nos sorprendimos cuando vimos que cuando se dieron los primeros pronósticos donde ya estaba clarísimo que Boric ganaba, pues Cast subió un tuit, una foto suya hablando por teléfono donde reconoció sin problemas la victoria de Boric, le felicitó por la presidencia, que lo importante era Chile y que ahora había que estar unidos y no sé qué, que bueno, es una postura típicamente institucional que sorprendió a mucha gente. Mucho, yo creo que nos esperábamos absolutamente nadie, todos esperábamos la narrativa de fraude electoral y de polarizar, pero parece que no. Sí, de hecho, en prensa dijo que si perdía por estrecho margen iría a los tribunales y aseguró que iba a haber fraude, pero seguramente pues al ver que había perdido por tan amplio margen dijo, mira, pues yo creo que lo mejor es reconocer la victoria y ya daremos la batalla en otro lado. De Chile pasamos a Brasil donde la policía brasileña anunció hace unos días que tras meses de investigaciones de grupos neonazis en la llamada Operación Bergon habían conseguido detener un atentado que se iba a planear en las fiestas de Año Nuevo de Brasil. La policía anunció que llevaba ya meses siguiendo a través de grupos y canales de Telegram y demás esta investigación porque tenían indicios de que estos grupos de corte neonazi planeaban esta serie de atentados y además han incautado toda una serie de armas material de apología al neonazismo etc. Al respecto una socióloga llamada Adriana Díaz ha denunciado que estas operaciones de la policía y estas investigaciones han ido en aumento porque al parecer según los datos que ella maneja desde 2015 hasta la actualidad los grupos neonazis han aumentado de ser unos 75 localizados aproximadamente a ser unos 530 mientras que los delitos de apología al nazismo han aumentado un 600% y delitos como delitos de odio contra la inmigración o contra medidas étnicas se están manteniendo como el tercer delito más denunciado según uno de los observatorios más grandes que se dedican a investigar estas cosas en Brasil. Bueno, yo creo que eso que ha pasado es también un poco homologable a lo que ha pasado en España con Vox desde luego en la pandemia vimos crecer una gran cantidad de grupos ultraderechistas de grupos abiertamente fascistas además con gente muy joven algunos que se revitalizaron y aparecieron en el caso de Brasil bueno en el caso de España estaba claro que uno de los elementos es pues la aparición de Vox de un discurso ultranacionalista un discurso que pueden compartir y claro en el caso del Brasil de Bolsonaro pues es lo mismo Sí, de hecho hay bueno las vinculaciones de Bolsonaro con la ideología neonazina son nuevas tenemos varios casos que si los ponemos todos juntos llaman bastante la atención por ejemplo el que el nuevo ministro de defensa Walter Braga Nieto saltó a las puertas de los periódicos por su exaltación del golpe de estado de 1964 y la posterior dictadura de Brasil que fue apoyada por el plan Cóndor por parte de Estados Unidos el que fue expulsado del gobierno que fue secretario de cultura Ricardo Alvin que estuvo en el gabinete de enero de 2020 fue expulsado precisamente porque en un vídeo que difundió emuló a Josef Goebbels el ministro de propaganda durante la Alemania nazi el propio Bolsonaro se reunió con una diputada de alternativa para Alemania Beatriz Bonstorch efectivamente que es la nieta de Bonkrosing que fue ministro de finanzas de Adolf Hitler o sea no se reunió con cualquier diputado de alternativa para Alemania sino con la nieta de un ministro y además un ministro que luego siguió es decir no simplemente acabó con la época de Hitler efectivamente luego también tenemos bueno al que fue líder del Ku Klux Klan David Diu que alabó a Bolsonaro diciendo textualmente suena como nosotros ¿no? y bueno uno de los referentes filosóficos de Bolsonaro que lo ha dicho públicamente en incontables ocasiones es Olao de Carvalho que fue polémico al señalar que el nazismo fue un plan de la URSS ¿vale? es decir una serie de relaciones inequívocas que pueden explicar por qué se ha dado este aumento del nazismo en América Latina que dices ¿qué sentido tiene? claro aunque también es verdad que desde Europa a veces se nos olvida que como el nazismo huyó entre las grandes vías entre las red lines llamadas que la Alemania nazi utilizó para huir cuando estaba claro que perdían pues uno de los grandes núcleos a los que huyó fue América Latina una gran parte acabó en Argentina protegida por el régimen protegida por el gobierno de Perón pero otra pues acabó en distintos puntos de Chile en distintos puntos de América Latina y bueno por ejemplo lo hemos visto en el caso del padre de Kass que fue un miembro del partido nacionalsocialista alemán la nueva derecha radical en este sentido ha sido tan fuerte y tan impactante que hasta en sitios tan insospechados como en América Latina el discurso de odio el ultraconservadorismo incluso el neonazismo también está en el punto así de peligroso es el asunto y bueno ya de América Latina nos vamos a Europa y por supuesto casi siempre empezamos por el mismo sitio es Hungría o Polonia ¿qué ha pasado esta vez Juanfran? pues bueno esta vez ha pasado algo bastante grave en Polonia la verdad es que esta es una de las cosas más reaccionarias que hemos visto en la corta legislatura que lleva gobernando el PIS ¿no? de ley y justicia desde 2015 lo que vemos es que el cuento de la criada prácticamente se hace real en el país se acaba de aprobar el registro de embarazos y abortos involuntarios que está para detectar ¿no? cualquier embarazo digamos que cualquier mujer que vaya al médico ¿no? si está embarazada pues formará pasar parte de este registro ¿por qué es importante esto? ¿no? que podría parecer algo inocente y bueno también se registrará si tuviera un aborto involuntario porque el derecho al aborto en Polonia prácticamente no existe ha habido una ofensiva reaccionaria contra el derecho al aborto digamos que ley y justicia bueno tenía el objetivo de prohibirlo lo intentó hacer en 2016 prácticamente con una ley que iba a sacar quería crear aborto cero las mujeres con la marcha del lunes negro ¿no? una marcha multitudinaria de mujeres vestidas de negro manifestándose en todas partes de Polonia paró al gobierno que de hecho dijo está bien hemos recapacitado esta marcha nos ha hecho recapacitar y no vamos a prohibir el aborto pero por supuesto esto era pues para ganar tiempo por ver una medida impopular ¿no? porque de hecho la mayoría de la población de Polonia se encuentra en contra de restringir el derecho al aborto pues bueno ¿ahora qué ha pasado? lo que ha pasado es que como sabemos el Tribunal Supremo Polaco no es un organismo independiente ley y justicia ha ido poco a poco cambiando las leyes aumentando ejerciendo las activando las artes de las democracias liberales por así decirlo por ejemplo un tribunal es vitalicio y solo tiene siete miembros pues ahora duplico el tamaño del tribunal esos siete miembros siguen estando ahí que son vitalicios solamente que ahora hay catorce y esos catorce esos siete que faltan los nombro yo ¿vale? pues ya tengo la mayoría del tribunal es lo que he ido haciendo ¿no? tomando control de todas las instituciones polacas entonces elevo una cuestión al Tribunal Supremo de si el aborto por malformación fetal no era acaso un supuesto de eugenesia el Tribunal Supremo compró este discurso ¿no? de que la malformación por feto pues era era un tratamiento eugenesico y que por lo tanto estaba prohibido ¿qué pasa? que aquí están casi todos los casos de aborto de Polonia es decir aproximadamente un 97% de los abortos en Polonia que ya eran muy pocos ¿vale? hablamos de unos mil abortos anuales se procedían por este por este supuesto entonces claro ya solo quedan los supuestos de violación incesto o peligro de la vida de la madre que son pues eso 30 o 40 supuestos al año vamos esta ley lo que hace es prohibir el aborto en la mayoría de casos claro esto ha organizado protestas multitudinarias que esta vez no han tenido efecto y el siguiente paso es esta ley ¿por qué es el siguiente paso? porque ahora claro las mujeres polacas siguen teniendo dos vías los abortos ilegales o marcharse fuera del país pues claro lo que teme la oposición y los activistas y parece que van un poco para ir los tiros es que se pueda controlar eso es decir tú podrás estar embarazada si te vas de Polonia y vuelves y no estás embarazada eso es ilegal eso es un delito ¿vale? el Estado va a poder controlar a tu peto y y bueno y tu vida ¿no? o sea están yendo más lejos incluso de lo que fue Franco ¿no? porque sí que era era conocido que durante el franquismo bueno muchas mujeres iban a abortar a Londres ¿no? esa primera nacionalidad de abortos extranjeros pero no se sabe muy bien si había un control no no había no había verdad no había ningún tipo de control ningún tipo de lista o de mujeres embarazadas la gente si va fuera abortaría está ¿vale? o sea esto está yendo incluso más lejos que la propia dictadura franquista ya es decir ¿no? claro esto está esto está es un hecho histórico si al final se usa así porque va a ser el siguiente nivel y quizás no sé si será copiado además están haciendo cosas muy reaccionarias ¿no? han abierto o sea ya no solamente el ministerio de la familia sino una especie de ministerio para evitar el invierno demográfico con poderes para aplicar la ley de familia para hablar de la importancia de la salud reproductiva en la pareja bueno bueno todo un ideario de estos ultraconservador mezclado con religión con conciencia con y claro si te quedas embarazada te pones en la lista y hagas lo que hagas con tu embarazo se va a saber sea del país o no sea del país claro claro y además que menuda aberración se sabe que la mayoría de abortos en Polonia son ilegales van por procedimiento ilegal claro con esto vas a poder controlarlo cuando la extrema derecha hable de libertad ya sabemos que ejemplo te vamos a poner sí esto es lo que ellos entienden por libertad su forma de ver el mundo y todo lo que no pues bueno es comunismo lo de siempre y bueno de Polonia saltamos ya a Alemania en Alemania lo que ha pasado que realmente es casi una buena noticia han sido las declaraciones del futuro líder conservador Friedrich Merz será el sucesor de Angela Merkel al mando de la CDU y en una de sus primeras entrevistas en Der Spiegel lo que ha reafirmado es que la CDU va a mantener un cordón sanitario sobre la alternativa para Alemania y que él no va a ceder a las presiones para pactar con este partido esto ha sido bastante revelador ya que Friedrich Merz pertenece a la parte más conservadora de la CDU es el candidato más a la derecha que podía suceder a Angela Merkel y pese a eso mantiene este cordón sanitario de todas las fuerzas democráticas que se niegan a pactar con la extrema derecha y no solo eso ha ido más allá ha dicho que expulsará a cualquier miembro del partido que pacte con la alternativa para Alemania o cualquier otro partido de extrema derecha esto lo dice sobre todo porque aunque es verdad que este cordón sanitario se aplica de manera general en todas las instancias territoriales no siempre es así han habido pactos locales o regionales con la alternativa para Alemania en unos cuantos casos ¿no? claro el caso más llamativo fue el caso de la región de Turinja ¿no? donde digamos que el primer partido había sido Die Linke la izquierda alemana ¿no? y estaba claro que iban a ser apoyados por los socialdemócratas y por los verdes y claro tenían 44 diputados la derecha juntaba 45 pero los de alternativa para Alemania no contaban y en la tercera votación sorprendentemente se ha elegido el líder liberal claro esto fue un terremoto porque esto fue la ruptura del cordón sanitario ¿no? que ha habido un acuerdo entre bambalinas entre las fuerzas para elegir al líder liberal nada esto provocó un terremoto político Ángela Merkel diciendo que ese pacto era ilegal que había que repetir las elecciones porque eso no era no era democrático ¿no? y finalmente es lo que pasó al día siguiente el líder liberal dimitió dijo que no había una mayoría democrática que pudiera apoyarlo el líder del partido liberal puso su cargo a disposición aunque no lo cogieron y este pacto se disolvió pero sí que es verdad que bueno fue un aviso de lo que podría pasar en un futuro y además es cierto que a nivel local en ciertos pueblos sí que misteriosamente para ciertos cargos son elegidos miembros de la alternativa para Alemania y voto secreto entonces de repente como presidente de un pleno aparece un miembro de la alternativa para Alemania ¿quién lo ha votado? pues no podemos saberlo entonces no hay culpables efectivamente y este aviso que ha dado el heredero de Ángela Merkel es muy importante por lo que hemos comentado en la sección anterior hay fuertes corrientes internas o grupos o alianzas o personalidades dentro de la CDU que no están de acuerdo con este gordon sanitario que quieren hacer mirar a partido de centro derecha a posiciones más reaccionarias claro lo más llamativo es la Huerte Union la Unión de Valores que es una asociación externa aunque muchos la consideran una corriente interna de la CDU la CDU dice que no que no es una corriente interna que es algo externo que está intentando pujar porque el partido se acerca a alternativa para Alemania ¿no? además es muy llamativo quiénes son los miembros de este grupo ¿no? su líder elegido este 2021 es Max Sote que a la gente pues no le sonará ¿no? un economista pero este señor es miembro de la CDU de siempre pero también es miembro de la fundación de Siderius Erasmus que es la fundación de alternativa para Alemania vaya vale y ha pedido y de hecho en 2017 dijo que votaba alternativa para Alemania que él era de la CDU pero que Ángela Merkel la estaba llevando a la izquierda y que por lo tanto votaría alternativa para Alemania y bueno como siempre que hablamos de la extrema derecha pues aunque ellos no son ni de extrema derecha ni nazis siempre les acaban apareciendo los nazis ¿no? así que nada más ni nada menos que el vicepresidente es Klaus Dagefort quien en los 90 perteneció al Frente de Acción Nacional Socialista vaya y que fue juzgado por ello por supuesto Dagefort dice que esto es una cosa del pasado y que él se ha reformado con ese pasado nazi ¿no? pues bueno por ahora tenemos la suerte de que la CDU niega este avance al radicalismo y vamos a atender mucho a que estos pactos en secreto con alternativa para Alemania no sigan su curso ¿no? ya veremos lo que pasa después de Alemania nos vamos a Francia allí ocurrió una noticia que ha sido bastante llamativa internacionalmente además ha sido una de las más leídas en el descubierto en diciembre que ha sido que distintos intelectuales franceses han hecho un manifiesto para rechazar la entrada en la academia francesa de Mario Vargas Llosa ¿no? la academia de la lengua francesa que vigila el correcto uso de la lengua francesa y potencia su crecimiento etcétera ¿no? lo típico de estas instituciones invitó al premio Nobel ¿no? a incorporarse a la academia finalmente su candidatura fue aprobada además de manera mayoritaria pero distintos intelectuales pues eso han firmado un manifiesto rechazando esta incorporación ¿no? ¿por qué rechazan esta incorporación? pues por la cercanía de Vargas Llosa a la extrema derecha efectivamente ya era de por sí extraño que la academia de la lengua francesa invitara a un escritor que no es francés y que además la mayor parte de su trabajo no es en lengua francesa sí que es verdad que estudió en Francia y demás y supongo que bueno será una suerte de reconocimiento a su carrera y demás pero bueno eso ya era un poco extraño pero es que además Mario Vargas Llosa es conocido no solamente por haberse presentado a las elecciones peruanas hace un montón de años sino por haber estado apoyando a candidatos de derecha conservadora y de extrema derecha en América Latina en prácticamente todas las últimas elecciones que han pasado en los últimos años claro lo que ha hecho ha sido apoyar a lo más reaccionario de cada lugar digamos que en Perú apoyó a Kiko Fujimori ahora en Chile apoyó a José Antonio Kast en Perú sí en Perú ¿no? otra vez Perú claro ¿verdad? en Bolivia eso en Bolivia estuvo haciendo oposición ¿no? para cualquier gobierno del más lo cual también nos muestra la maldición de Vargas Llosa ¿no? persona la que apoya a persona que pierde aquí en España recordemos que apoyó a Ciudadanos y ahora está apoyando al Partido Popular entonces eso estos intelectuales pues lo que han dicho es que mancilla la imagen de Francia en América Latina donde las posturas extremistas de Vargas Llosa pues son conocidas ¿no? y que amenaza con legitimar posturas que pisotean los valores de la democracia a los que Francia quiere asociarse o sea una declaración de intenciones de estos intelectuales ¿no? ante la aceptación de este personaje que se ha convertido en un impulsor de lo más reaccionario efectivamente además cubra gran importancia porque yo diría que es la primera vez que tantos intelectuales y tanta gente de la academia se pronuncia para rechazar a alguien de su propio sector y además por estos mismos motivos ¿no? por algo que llevábamos mucho tiempo denunciando que este señor estaba utilizando su influencia para apoyar vamos a lo peor de cada casa además es muy relevante ¿no? que esta gente pues ya le llame a la cara ¿no? ultraderechista que es la posición que está teniendo ¿no? nos guste más o menos además su aceptación también marca un poco ¿no? la deriva francesa esta de la que has comentado antes ¿no? que de los cuatro partidos en liza o sea que de los partidos en liza las primeras elecciones los cuatro primeros son de derecha o de extrema derecha ¿no? es algo muy llamativo la derechitación de la sociedad francesa y yo creo que la aceptación de Margas Llosa y de que pensase que es un buen candidato para la academia ¿no? va en esta línea y por supuesto lo que ha dejado muy patente esta noticia es el amplio rechazo ¿no? de esta figura porque la verdad es que mucha gente ha aplaudido la decisión de estos intelectuales aunque finalmente haya sido admitido en la academia pero bueno por fin aquí parece ¿no? que le planta un poco de cara aunque sea en lo intelectual que parecía que este señor podía ir paseándose por donde quisiera diciendo barbaridades genera mucho rechazo por decirlo elegantemente y de Francia ya nos vamos a España y la primera noticia que vamos a contar que tiene que ver con Vox como no tiene que ver con la sentencia del Tribunal Supremo a Iván Espinosa de los Monteros que finalmente ha sido condenado a pagar una deuda de 63.183 euros sin contar interés de demora y pagó las cuestas judiciales después de un litigio extremadamente largo que tiene que ver pues con las obras de su chalet todo empieza a aparecer en el año 2010 cuando Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid como sabéis están casados compararon una vivienda bastante lujosa con una hipoteca de 1,2 millones de euros lo que podría costearse cualquiera vamos encima este que los obreros no sé qué efectivamente la cosa es que Iván Espinosa de los Monteros inició unas obras de reforma en el chalet que bueno incluyeron pues aumentar el chalet que tenía una planta únicamente pues ponerle cuatro pisos ascensor piscina gimnasio ascensor en fin transformarlo en una pedazo de mansión más grande si cabe y para eso contrató a una empresa que se llama Pedro Heredia 6 SL que es del propio Iván Espinosa de los Monteros que es el único accionista y presidente de la empresa ¿de acuerdo? y después en 2012 cuando acabaron las obras la puso a la venta por 3 millones de euros ¿vale? ¿qué pasa? que para hacer esas obras esa misma empresa subcontrató a otra que es Rue SL para que hiciera esas obras entonces ¿qué pasa? no pagó todo lo que costó esas obras y Rue SL denunció a la empresa de Iván Espinosa de los Monteros a que pagara esa deuda yo te he hecho estas obras pues ahora quiero que me pagues la deuda ascendía a unos 74.000 euros aproximadamente Iván Espinosa de los Monteros recurrió en 2015 y al final la deuda se quedó se rebajó a unos 57.000 euros porque la empresa de Iván Espinosa de los Monteros al parecer sí que hizo algunas de las obras pero el grueso los hizo subcontratando a otra empresa ¿qué pasa? porque llega a 2016 y sigue sin pagar la deuda y de repente la subcontrata Rue SL se da cuenta de que la empresa de Iván Espinosa de los Monteros se ha declarado en concurso de acreedores y que la va a disolver y va a dejar la deuda sin pagar entonces Rue SL al ver que fundador bueno presidente y accionista único era Espinosa de los Monteros pues le denuncia a él directamente ¿vale? y desde entonces han estado en litigios directamente con él hasta 2018 cuando deciden la audiencia provincial de Madrid y deciden la razón a Rue SL y ahí es cuando lo elevó al supremo y finalmente le ha dado la razón la audiencia provincial porque todo esto lo pone en la sentencia dice que esto se llama fraude de acreedores es muy típico de en lugar de yo contratar a una empresa para hacer unas obras yo creo una empresa que contrata a la empresa y así se llega a un problema yo disolvo a la empresa y yo me libro de mis obligaciones fiscales ¿vale? pero es que además para la licencia de esas obras contrató a Rocío Monasterio que la arquitecta y luego resulta que las obras no se correspondían con las que habían presentado para la licencia con lo cual el ayuntamiento de Madrid amenazó con clausurarle la casa con clausurarle la casa porque las obras eran ilegales y la casa era ilegal hay que ver toda esta gente de bien todos los chanchullos que hace todas las artimañas para construir su casa y luego van con el discurso de las leyes de cumplir claro la cosa es que esto suponía que habían estado viviendo ilegalmente en la casa cinco años una obra que no se podía hacer que tenían que salir de ahí al final pues bueno hablando con el ayuntamiento en 2021 o este año han conseguido regularizarlo presentando unos nuevos planos una nueva licencia presuntamente entiendo que pagar un coste adicional y al final pues han regularizado todo el tema han tenido suerte a mucha gente le tira a la casa por eso no sé por qué será no sé por qué será la cosa es que todo mal o sea todo mal o sea haces un chanchullo para evitar tus obligaciones fiscales una licencia que no toca con unas obras que no tocan y aquí nadie habla de ello el supremo le condena y después de que al diputado Alberto Rodríguez lo tiraran por una condena del supremo este señor no pasa nada y además bueno al final le va a tocar pagar pero hay una pobre empresa ahí que ha hecho unas obras que lleva desde 2010 arrastrando una deuda de miles de euros que no tiene ningún sentido y los periódicos callados sí 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 desde luego el silencio mediático alrededor de esto y por dónde van los tiros y cómo buena parte de la élite está apostando por Vox está quedando muy claro y encima se lo tiran en cara en el Congreso de los Diputados a Iván Espíritu de los Monteros diciendo no solo se hizo una reforma con cuatro pisos y él con la mano diciendo no no son cinco son cinco pisos pero encima chuleando y además por ejemplo también pasó en Twitter un Twitter bastante famoso no recuerdo si fue un periodista o un influencer pues lanzó un tweet diciendo de Espinosa de los Monteros este que dice representar a la gente obrera tiene un millón de euros en acciones de empresas cotizadas ayer fue condenado por el Tribunal Supremo y este chulo retorciendo las palabras dijo no yo ayer no fui condenado por el Supremo claro fue ratificado la condenada ya venía de antes no yo no tengo ni un euro en acciones de empresas cotizadas ni en no sé qué claro las tiene todas en empresas que no cotizan o sea chulería y además tramposo con el lenguaje efectivamente luego ¿qué más cosas han pasado en España? y muchas todas que ver con Vox pues sí que sorpresa también ¿verdad? tenemos en la en Murcia en la pedanía de Guadalupe presidida por Vox y apoyada por el Partido Popular ha habido una denuncia pública del grupo socialista porque al parecer se habrían empleado según lo que ha descrito en Onda Cero que es donde se han publicado las declaraciones del portavoz socialista Enrique Lorca que se habrían gastado cuatro mil euros del erario público de la Junta Municipal en repartir juguetes a un colegio público Virgen de Guadalupe de la propia pedanía de Murcia ¿qué pasa? que estos juguetes bueno estaban eran bolsas de juguetes ¿no? de color verde con la cara de un personaje de Mario Bros bueno hasta ahí todo bien pero contenía un rosario de escenario una bufanda con la bandera de España y luego una serie de juguetes que eran diferentes en función de si eran para un chico eran para una chica para una chica había juguetes pues como un despertador con temática de princesas un bolso con forma de labio rojo anillos diademas etcétera mientras que para los chicos pues había pues una máscara con personajes de Star Wars un despertador de la serie Ben 10 etcétera es decir una clara discriminación sexista en función del del género donde a unos se le da un tipo de juguetes y a otros otro ¿no? luego tienen la cara ¿no? de hablar del adoctrinamiento de los niños ¿no? que no hay que influir que tal cuando obviamente ellos son los primeros ¿no? ya por ejemplo desde la educación religiosa ¿no? para que hacer colegios religiosos efectivamente en este sentido el portavoz socialista pues bueno ha denunciado el hecho diciendo que bueno que son obsequios sexistas además con un claro componente ideológico que discrimina porque hay alumnos y alumnas que no son católicos que no quieren un rosario o sea un rosario o un niño o sea que es un poco absurdo ¿no? que se podían haber hecho regalos más prácticos ¿no? pues material escolar por ejemplo ¿no? este tipo de cosas y por supuesto José Arias el alcalde pedáneo y portavoz de Vox en la pedonía de Guadalupe ha dicho que que es que el portavoz es que el grupo socialista se quiere cargar la Navidad que destruye las tradiciones de España que y la tradición cristiana en fin pues bueno un discurso apocalíptico ¿no? y dices a ver es que es obvio que no son regalos apropiados ¿no? y sobre todo el rosario es el que más que dices el resto son sexistas y están mal y la bufanda de España y la bufanda de España pero claro la bufanda de España el rosario ¿no? cristiano dices que tiene que ver eso con un niño y además pues eso con dinero público y dices si fuera dinero del partido y lo has repartido pues sería condenable pero bueno es tu dinero pero con dinero público que dices lo público no está para esto ¿no? y bueno ha sido bastante una noticia bastante resaltable porque es un indicador ¿no? de que al final ¿quiénes son los que adotrinan? ¿verdad? y de aquí pasamos a Andalucía que yo creo que ha ocurrido algo más grave la verdad porque ya sabemos que en Vox ellos no son franquistas ¿no? siempre están con todo que tenga que ver con Franco pero ellos no lo son y han presentado su ley de concordia ¿no? una ley para derogar la ley de memoria democrática andaluza una ley que no tiene demasiado tiempo la aprobamos en 2017 con el voto a favor de todos los grupos y con la abstención del Partido Popular y Ciudadanos ¿no? una ley que pretende en cierta manera pues bueno que ciertas familias que no saben dónde están sus muertos aún pues puedan puedan encontrarlos ¿no? y restituir un poco esa memoria que la dictadura destruyó ¿no? pues bueno claro Vox ya tenía en su acuerdo con la Junta de Andalucía la derogación de esta ley y la aprobación de la ley de concordia ¿y qué dice esta ley de concordia? ¿no? ¿por dónde van los tiros? pues bueno está muy claro lo que hace es de manera totalmente ilícita ¿no? de manera totalmente injusta igual a los dos bandos ¿no? habla de que el periodo de la guerra civil y del franquismo estuvo mal pero es que la segunda república también ¿sabes? el gobierno democrático de la segunda república también además que esto es muy gracioso porque la segunda república es que gobernó la derecha también es algo que que dices intentáis mostrar como si la república hubiera sido un gobierno de izquierda ¿no? también tuvo su etapa conservadora junto a esto además incluye algo en su artículo 9.3 que impide el vilipendio público juicio oposicionamiento a favor o en contra de ninguna de estas personas y también la retirada de honores claro dando un capotazo a todos los asesinos fascistas ¿no? de Franco que cometieron auténticas barbaridades en la época y de los que hablamos de vez en cuando pero no son franquistas no los llames contra derechistas y por supuesto impedir que las administraciones públicas hagan homenajes ¿no? a favor de los asesinados o represaliados o brindar honores es que eso no tiene ningún sentido ¿no no? ¿no vas a hacer un homenaje a un represaliado? o sea es que no tiene ningún sentido esa ley o sea está totalmente fuera de lugar claro es que además es una ley que deja muy claro por lo que va Vox ¿no? porque claro siempre están escondiendo con argumentos ¿no? con Franco no lo hicieron porque porque defienden a Franco sino porque era un dinero que no tenía que gastarse en eso ¿no? y tal y bueno todos sabemos por qué defienden a Franco ¿no? y esta ley va por lo mismo claro ¿esta ley para qué entra? pues entra en parte porque ya sabemos que en Andalucía empieza un nuevo ciclo electoral ¿no? dentro de nada y están en pre-campaña todos y posiblemente Vox mande allí a Macarena Lona ¿no? con lo que esperan conseguir mucho voto desde luego yo me temo que esto pueda ser real porque ahora mismo la ley ha sido admitida quizás no salga posiblemente no salga pero en el ciclo electoral que viene posiblemente Vox tenga un papel relevante de la Junta de Andalucía y ahí sí que es posible que hagan esta aberración jurídica ¿no? esta aberración de la memoria esperemos que no y bueno ya en la última noticia que tenemos para este podcast tiene que ver bueno tiene que ver con la extrema derecha aunque habrá quien diga que no y tiene que ver con la manifestación negacionista que recorrió las calles de Valencia el pasado domingo 26 de diciembre una manifestación que fue convocada por bueno fue sobre todo promovida por un grupo conocido como Unión Activa Valencia pero además otros como Triple V Policías por la Verdad Médicos por la Verdad Padres por la Verdad Familias por la Verdad Torrente por la Verdad Todos por la Verdad todo es por la Verdad y contra la Comunidad Científica efectivamente efectivamente vale una manifestación que la verdad es que fue relativamente multitudinaria fueron alrededor de unas 15.000 personas aproximadamente bueno como siempre hay un baile de cifras en estos casos pero bueno sí que es verdad que marchó bastante gente por las calles y bueno pues ¿qué se pudo ver por allí? pues carteles como aborto eutanasia y ahora las vacunas ¿de verdad crees que esto va a ser bueno para ti? en fin quiero decir claro que la venita reaccionaria digamos que se veía ¿no? efectivamente la cosa es que no solamente este discurso negacionista está apoyado por todas las fuerzas de extrema derecha de España como democracia nacional o sea el tema de la dictadura sanitaria contra las vacunas contra la pandemia contra el pasaporte COVID no solamente todos los partidos de extrema derecha lo apoyan a nivel discursivo sino que España 2000 fue y apoyó esta misma convocatoria ¿vale? y además en los grupos y canales de Telegram que es donde se organiza mayoritariamente toda esta gente está plagada de militantes de España 2000 de grupos de ultraderecha de discursos que hablan bien de los nazis ¿no? o al menos los esculpan ¿no? de muchos problemas sí, por ejemplo se ha visto como comparte los vídeos de Pedro Varela que es un escritor neonazi en fin y todo se entremezcla con ese tufo pues ultranacionalista ultraconservador ¿vale? que es que está compartiendo elementos ¿no? con este discurso conspiracionista están encontrando elementos comunes claro y de alguna manera están promoviéndolo compartiéndolo y formando parte de ello claro el objetivo al final es mover a la gente a la posverdad ¿no? a esta realidad alternativa que no está sujetada por hechos sino que es un discurso plagada de teorías de la conspiración que han sido transformadas a la extrema derecha ojo porque eran teorías de la conspiración muy variadas y ahora todas tienen tintes reaccionarios ahora el malo es el diablo es el nuevo orden mundial que casualmente es progresista etcétera y claro llevándote a esas teorías ¿vale? te pueden acercar hacia el aspecto ultraderechista aunque tú de base o no estuvieras alineado o incluso fuera de izquierdas ¿no? efectivamente además es que se vieron carteles con mensajes bastante peligrosos ¿no? uno por ejemplo bueno todos sabéis que el actor Antonio Resines está en la UCI a pesar de haber sido vacunado dos veces es una posibilidad que se puede que se puede dar eso con gente mayor a partir de los 60 años sí que hay un mayor riesgo de hospitalización para estar vacunado efectivamente pues se pudo ver un cartel donde decía Resines a todo cerdo le llega a su San Martín no parece no parece un mensaje muy y bueno este grupo promotor Unión Activa Valencia no es la primera vez que hace acciones en la calle sino bueno hace asambleas semanales o mensuales en el río convocó bueno ha convocado caceroladas contra las medidas sanitarias y otra serie de protestas por difundir un montón de publicidad negacionista y bueno aunque ellos niegan por activa y por pasiva en sus redes sociales que no son de extrema derecha que son apolíticos que ellos están por la verdad que quieren unir a todo el mundo y demás echa un vistazo a tus redes sociales tú puedes ver que por ejemplo Cristina Seguí les ha dado publicidad y les sigue tienen vínculos con Estado de Alarma con 7N 7N es la cadena pues fundada por Acte Oír el Yunk y la Fundación de Francisco Franco es decir tú ves a la gente que sigue y la gente y las personas y organizaciones que siguen esta cuenta y tú ves claramente de qué perfil son ¿vale? además han difundido por ejemplo pues esos vídeos de Pedro Varela ¿no? como hemos comentado anteriormente pero es que después tenemos a toda esta red de por la verdad ¿no? médicos por la verdad publicidades por la verdad etcétera la más conocida es médicos por la verdad en la que no hay ni un médico en la que no hay ni un médico ¿vale? que surge aproximadamente en verano de 2020 y que tú ves pues las publicaciones que hacía en aquel momento y ¿cuál es la cuenta que más retuiteaba? pues a Donald Trump ¿vale? o sea dio pie a todo el discurso negacionista de Donald Trump que en aquel momento pues bueno se negaba a aplicar medidas de restricción decía que bueno pues que el coronavirus no era no era preocupante ¿no? pues un poco también como hizo Bolsonaro ¿no? que decía que era una gripecilla ¿vale? y también bueno aparte de Donald Trump pues también se ve que siguen a Vox también han apoyado abiertamente al Vice Pérez en fin al final todo está desembocando un poco a teorías de la conspiración que han estado relacionadas y están relacionadas con la extrema derecha ¿no? pues eso es lo que tú has comentado Juan pero en lo del nuevo orden mundial globalista las teorías de Cuanón ¿no? y todo esto pero es que luego además está Policías por la Verdad ¿no? que es un grupo de policías negacionistas que están liderados por un policía que se llama Juan Manuel Ramos Mateo que se define como sanador cuántico y maestro de Reiki y dices hombre que todas las generaciones son muy respetables ¿no? pero bueno más o menos puedes ver por dónde van los tiros y no parecen muy científicos efectivamente ¿y quién apoya esta plataforma? pues Jandro Lion el youtuber ultra que es conocido por ser de Jusapol ¿no? la plataforma de policías que está muy vinculada a Vox y que bueno se les ha visto conjuntamente manifestaciones el propio Jandro Lion que ha sido sancionado más de una vez a través de sus vídeos en su canal de YouTube pues bueno ha difundido todo el discurso de Vox y bueno y otras ideas ultraderechistas bueno hasta aquí la actualidad la verdad es que este tema yo creo que daría para un podcast entero ¿no Adrián? a lo mejor nos lo pensamos para el podcast que viene y bueno ahora ya nos vamos a una sección más distendida el ultra del mes ¿no? donde Adrián nos trae pues una declaración polémica o excéntrica ¿a quién nos traes hoy? pues sí así es en el ultra del mes como bien has comentado pues eso elegimos una intervención discurso frase polémica ¿no? de una persona de la extrema derecha que destaque no precisamente por no solamente por estar adelante sino precisamente por reflejar lo que lo que esta gente son en realidad ¿no? pues hoy traemos a una figura muy conocida dentro de la ultraderecha española Macarena Olona diputada de Vox probablemente como tú bien has indicado antes candidata a las elecciones autonómicas de Andalucía por Vox que hizo una declaración que si bien no es per se reaccionaria otra conservadora sí que destaca por ser bastante absurda he querido escuchar de nuevo uno de mis discursos favoritos en política de un político que sin duda ha marcado la historia de España con el que tengo grandes diferencias ideológicas no tanto en el diagnóstico de los problemas como en las soluciones que él proponía he pasado un rato a solas con Julio Anguita en Paz Descanse don Julio sin lugar a dudas era un hombre del pueblo un hombre que amaba al pueblo un hombre que hoy se avergonzaría profundamente de esos que dicen ser de izquierdas y defender a la clase obrera y me refiero tanto a los partidos políticos como a esos sindicatos de las mariscadas absolutamente comprados y sobornados para ser plataformas logísticas y políticas del gobierno del frente popular es que esto bueno la extrema derecha ya sabemos que en su intento por ganar apoyo popular se puede llegar a apropiar de muchas cosas se puede apropiar de la palabra socialista como hicieron los nazis incluso del color ¿no? del color rojo de los elementos discursivos ¿no? como se ha visto con Marine Le Pen y su giro obrevista que ahora intenta copiar Vox y se puede incluso llegar a resignificar personalidades históricas diciendo no, no, no es que Julián Guita a pesar de todo pues apoyaría a Vox ¿por qué no? ¿no? y eso también se hizo en América Latina con Che Guevara que también se ha resignificado es decir como yo soy el sentido común y como mis ideas son las correctas pues esta gente que está bien considerada por el pueblo a pesar de haber sido de izquierdas pues está ahora conmigo porque de izquierda ahora no es lo que tiene que ser ¿no? claro y es que además es un sinsentido porque parece que Julián Guita fuera de hace 200 años ¿no? Julián Guita estaba vivo hasta antes de ayer y estaba con Unidas Podemos y estaba a favor de este gobierno ¿no? y a favor de la unidad de la izquierda entonces ¿cómo puedes decir esto? además que tenemos una declaración de Julián Guita ¿no? de lo que pensaba él sobre la extrema derecha ¿verdad? sí no estaría de más ponerla un poquito también para comparar ambos discursos una extrema derecha que fue Anastalina a Caspa sin un proyecto de futuro y que por otra parte es homófoba y que sobre el tema de Franco en concreto pues se ha hecho una referencia diciendo que ¿cómo es posible que exumen a un cadáver que estaba allí? y no han preguntado por los miles de cadáveres que están en las cunetas mandados fusilar por el genocida de Francisco Franco por tanto yo creo que en estos casos uno que sale simplemente porque no me gusta que me utilicen y sobre todo que me utilicen personas que tienen esta ejecutoria que estamos viendo simplemente se lo digo a ustedes señores espectadores ustedes naturalmente harán lo que crean conveniente la gente la gente que no tiene trabajo que está en dificultades económicas o que mal vive y que bueno crean que la solución viene de la mano de nuestra extrema derecha bueno pues ya se irán desengañando pero por lo pronto yo les pediría que vayan pensando no solamente en lo que yo he dicho sino que ustedes vayan observando nada más y gracias por soportarme en fin está bastante claro que Julio Anguita es decir es que es absurdo negarlo estaba en contra de la extrema derecha y por lo tanto de Vox que estaba como bien comentabas Juanfran con Unidas Podemos que es militante del partido comunista de España y que no tiene absolutamente nada que ver con la extrema derecha absolutamente nada que ver que nunca apoyaría Vox que nunca apoyaría su discurso y que nunca apoyaría nada que tenga que ver con él Julio Anguita ha llegado a decir que se podría llegar a apoyar un candidato de derecha siempre y cuando fuera honrado y que sería preferible hacerlo frente a un político de izquierdas que fuera un ladrón pero de la extrema derecha llegó a decir que era siempre delincuente que era contrario a los derechos humanos entonces lo de Macarena Olona es poco menos que un insulto un intento de resignificación para tergivesar un discurso político a su favor y hacer ver como que Julio Anguita puede llegar a apoyar algo tan ridículo como un discurso homófobo machista en contra de la memoria histórica o sea es que es absurdo es absurdo y además es que tampoco tiene sentido porque es lo que decimos esto la muerte de Julio Anguita pasó hace dos días de hecho Vox creo que no fue a lo de su entierro estuvo en contra de hacerle un homenaje de nombrarlo hijo predilecto esta resignificación que bien has dicho además no es única Olona justamente también fue la que intentó decir que Lorca era político cuando Lorca pues bueno lo mataron por lo que lo mataron y además formó parte del comité de amigos de la URSS o cosas de estas como Alvise poniendo el belachao en uno de sus vídeos intentó de apropiarse de elementos de la izquierda populares para pasarlos a su bando efectivamente como tú bien dices cuando murió Julio Anguita se hizo un homenaje en el congreso en el que todos los partidos aplaudieron excepto Vox y dices ostras es que hasta el partido popular ha respetado siempre la figura y es verdad que muchos muchas personalidades de la extrema derecha lo respetan yo eso no lo voy a negar pero vamos de ahí a decir que Julio Anguita y Vox pueden llegar a coincidir en algo a nivel político no tiene ningún sentido y además también es un respeto un poco falso porque a Julio Anguita es que hace 30 años se trataba como el demonio rojo es decir era un personaje que no caía bien y al que le gritaban mucho que estaba loco era muy utópico y ahora es como ese hombre el califa rojo que gran político sí sí efectivamente en fin una prueba un reflejo más de hasta dónde puede llegar la extrema derecha con tal de conseguir apoyo popular si no le gustan estos principios pues tengo estos otros en fin Macarena Olona te has ganado el premio a la ultra del mes felicidades Macarena felicidades así acabamos el podcast de hoy yo creo que ha sido bastante completo la verdad hemos andado bastante las relaciones internacionales de Vox que siempre es un tema que está ahí un poco en segundo plano pero que es vital para entender a esta nueva ola de la extrema derecha y también hemos repasado la actualidad sí la verdad es que hemos tocado bastantes temas ha sido una actualidad un tanto extensa pero bueno han habido acontecimientos en muy poquito tiempo además en un mes han pasado bastantes cosas interesantes algunas que nos hemos dejado en el tintero pero que ya no da tiempo a todo y eso que nuestro podcast no es particularmente corto sí y bueno el tema del debate no ha sido especialmente específico pero sí que es verdad que entender el contexto político que rodea la nueva derecha radical es muy importante para entender cómo puede ser que en tan poquitos años digamos pues eso figuras como Cast que surgen prácticamente de la nada o estas victorias electorales que son prácticamente unos vaivenes que no se explican con una lógica habitual que podrías encontrar hace 20 años sí 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 que explican cómo hay toda una red ¿no? apoyando y pujando a ciertas figuras para que lleguen al poder desde luego todo un internacional del odio que vamos a seguir dejando al descubierto efectivamente y nada sin más nos despedimos esperemos que la audiencia haya disfrutado mucho para mí como siempre ha sido una experiencia muy agradable y bueno solamente recordar que podéis haceros socios desde un euro con distintas cuotas que van como he dicho desde un euro dos tres cinco y diez con distintas ventajas tales como acceso a formaciones exclusiva contenido exclusivo y promociones si tenéis alguna duda sugerencia propuesta podéis mandarnosla al correo en la trinchera arroba al descubierto punto org también podéis escuchar este podcast a través de las plataformas de spotify y ivox por supuesto podéis ampliar toda la información en nuestra web www al descubierto punto org y seguirnos en nuestras redes sociales en facebook twitter instagram telegram y youtube y sin más nos despedimos hasta el próximo mes hasta luego un saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.